Las finanzas familiares son la administración del patrimonio y de los gastos de un hogar, esto con el fin de obtener el mejor resultado posible. Es decir, las finanzas familiares son una rama de la economía que se enfoca en la gestión de las entradas y salidas de dinero de una vivienda. La buena salud financiera en un hogar no solo es sinónimo de ingresos grandes. Organizar la manera de gastar, invertir o distribuir los recursos contribuye a alejarse de los riesgos que implica una economía desordenada dentro del seno familiar. Sin lugar a dudas, se necesitan muchas habilidades de administración para garantizar el éxito financiero familiar. Algunos consejos que pueden ayudar a llevar unas finanzas correctas en el hogar son planificar con anticipación las finanzas familiares. Si usted tiene un interés genuino en formar una familia, debe dedicarse a pensar y a planificar con la suficiente antelación cómo afrontará los gastos que le exija ese proyecto de vida. Además, si desea tener hijos, deberá tener en cuenta que mientras su niño sea menor y no pueda mantenerse por sí mismo, deberá afrontar todos los gastos que su crianza implique, tales como alimentación, educación y un extenso etc. Asimismo, deberá reflexionar qué actitud desea tomar para cuando sus padres o los de su cónyuge envejezcan. Que los gastos no superen los ingresos. Para no desequilibrar la balanza, se debe tener el cuidado de no gastar más dinero de aquel que ingresa a la familia. Si bien esta regla es básica, en ocasiones por placer o por otras diferentes necesidades, tomamos deudas complicadas que luego se convierten en un gran problema. Involucre a todos los integrantes de la familia en cuestiones financieras. Es muy importante mantener un diálogo permanente sobre aspectos financieros en donde todos los miembros del núcleo familiar sean partícipes. Claramente, esto no significa que usted deba delegar en sus hijos la responsabilidad de generar ingresos, pero sí es importante que desde niños o jóvenes vayan conociendo con claridad todo lo que implica llevar adelante una familia y los costos que genera. Los impulsos o las necesidades podrían ser una de las causas principales de los problemas financieros en el hogar, por lo cual no alcanza el dinero que se gana. Las consecuencias de dichos problemas son, entre otras, vivir en constante angustia y preocupación, vivir retrasado en los pagos, todo se vuelve una emergencia, todo se encarece por morosos y se termina por tener problemas conyugales. Los matrimonios jóvenes de hoy en día se endeudan fácilmente por querer mantener el estilo de vida que tenían al vivir con sus padres y por falta de disciplina en cuanto al manejo adecuado del dinero. Un buen salario o una excelente entrada de dinero no terminan con los problemas financieros de una familia, pues es la actitud hacia el dinero lo que importa. No es lo que se gana, sino lo que se gasta. Se debe aprender a vivir dentro de las propias posibilidades. Indira López, Vox TV.